Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros otra vez a Sheila Mulero de Nutri Estrategic en redes sociales y en esta ocasión como ya empezamos a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria, la ansiedad, etcétera, vamos a hablar sobre el hambre emocional y vamos a aprender a distinguirla del hambre fisiológica, es decir, de cuando nuestro cuerpo realmente necesita comer o cuando estamos haciéndolo para sustituir a alguna emoción o para evitar ciertas emociones y también vamos a ver cuando tenemos simplemente ganas de comer, que no se debe ni a emociones ni a que tengamos hambre sino por ejemplo que nos acabamos de hinchar a comer y en realidad pues nos apetece un postre porque están bastante buenos y vamos a ver un poco cómo reaccionar a estas situaciones y cómo podemos llevar una relación con la comida que sea lo más saludable posible. Así que espero que os sea de utilidad y dentro vídeo. Y otra cosa que vemos en prácticamente todos los problemas de este tipo es que suelen aparecer atracones. En la bulimia ya hemos hablado de que es comer de forma compulsiva, el trastorno por atracón. Entonces quiero que veamos un poquito más cómo se puede digamos solucionar este problema, pero antes hay que distinguir cuándo algo es un atracón o es simplemente que has comido mucho porque al final todo el mundo ha ido a una boda, un cumpleaños y ha comido un poquillo más de la cuenta, pero esto no significa que sea un atracón, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hay varios aspectos como súper importantes a tener en cuenta, ¿no? Cuando comes en exceso, normalmente eliges tú, o sea, eres plenamente consciente y decides comer más, ¿no? Y eliges cómo, cuándo y dónde y por qué y todo lo que tenga que ver con la comida lo decides tú, ¿no? En cambio en un atracón no hay esa capacidad de decisión. Sientes, obviamente sí que es así, pero eso es como más adelante, sientes que tú no decides, que algo te domina, que algo te posee y que tú no puedes parar de comer. Eso es como clarísimo. Si tú sientes que no puedes controlarlo, es un atracón, ¿vale? Luego, normalmente cuando hay un atracón hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, pero cuando comes en exceso, sí te puedes sentir un poco mal, pero no es algo tan machacante y tan doloroso. No suelen haber remordimientos. Me he pasado, pues bueno, me he pasado. Comiendo un poco no pasa nada, ¿no? Ya está. En el atracón no se disfruta lo que se come. En cambio comiendo en exceso, sí. Y precisamente por ese disfrute comes de más porque sigues disfrutando y lo alargas, ¿no? Es el placer. En cambio en el atracón no. En el atracón ni disfrutas, ni estás presente, estás totalmente evadido, no hay saciedad ninguna, no hay un momento en el que paras, ¿no? Y estoy lleno, no. Es que estás lleno, estás a rebosar y estás con ganas de vomitar y sigues comiendo porque no estás en tu sitio, ¿no? En cambio en comer en exceso, sí. Tú te das cuenta que estás lleno y, bueno, un poquito más o no. Y cuando de verdad estás muy lleno ya paras, ¿no? En plan de no puedo más, ¿no? El atracón es súper rápido. Lo comes casi se engulle. Es un periodo de tiempo muy corto. Y en ese periodo de tiempo tan corto, pues se ingiere una gran cantidad, ¿no? De calorías a nivel proporción. Y en cambio en comer en exceso, pues es como más distendido. Es más tiempo, ¿no? Como decías, en un cumpleaños, pues te pasas toda la tarde comiendo y picoteando, pues, ¿no? Como alargado, ¿no? En el atracón estás totalmente evadido. O sea, estás fuera de tu cuerpo. Que es como casi que no, como anestesiado, no sientes. Casi, ¿no? En cambio en el comer en exceso, sí. Tú sientes, estás ahí, estás distraído, pero estás presente en tu cuerpo. Estás disfrutando de todo lo que hay. Del entorno, de las conversaciones, de todo. En un atracón, no. Y normalmente el atracón es solo. Lo haces solo, a escondidas. No lo haces con gente. Y, bueno, lo último que en el atracón son cantidades ingentes de comidas. Son cantidades muy bestias. En cambio, en el comer en exceso, pues, es algo normalmente, entre comillas, aceptado, ¿no? Como que, socialmente, pues, mucha gente lo hace, ¿no? Alguna vez, ¿sí? Ahí están las diferencias más importantes. Vale, creo que ha quedado bastante claro. Y entrando un poquito más en qué es lo que causa este atracón, ¿cuáles crees que podrían ser las principales causas y qué podemos hacer contra ellas? Vale. La primera y más importantes son esas dietas estrictas, ¿no? Dietas de pechuga, de pollo y piña, y lechuga y merluza, ¿no? Y que dietas de menos de mil calorías. Que, claro, primero, a nivel mental son insoportables, porque comer eso durante un tiempo, ¿no? Y más prolongado, pues, pues, desata el descontrol. Cuanto más se controla, más descontrol se genera, ¿no? Y que la prohibición aumenta el deseo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero, aparte, también por esa desnutrición, ¿no? Te faltan nutrientes y, por lo tanto, ¿no? Pues, no hay omega 3, no hay que con una suplementación no se compensa, ¿no? No se suple eso que tanto que te falta en esa dieta, ¿no? Entonces, si faltan nutrientes y falta un correcto funcionamiento, pues, de la microbiota, ¿no? Porque, al final, si no como suficientemente variedad de todos los alimentos, pues, no voy a tener toda la variedad de bichitos buenos, ¿no? Para mi microbiota y que eso funcione correctamente, que hiciera bien, que absorba bien, que tenga energía, etc. Aparte de esa falta de nutrición que genera, ¿no? En nuestro cuerpo, pues, una señal de alerta y de alarma. Lo mismo también con un exceso de ejercicio o con una falta de sueño o de descanso, ¿no? O un sueño que no sea reparador. O también faltas de otras formas de autocuidado, ¿no? Porque si no paro, solo hago lo que tengo que hacer, ¿no? De forma obligada, responsabilidades, obligaciones, tal. Y no paro ni un segundo a atenderme, a cuidarme, porque sí, ¿no? Todo eso también genera que, de alguna manera, el cuerpo nos pegue un toque de atención y genere, ¿no? Ese atracón como forma de buscar una emoción placentera, porque no la he tenido en no sé cuánto tiempo, ni en todo el día, ni, ¿no? No me lo he permitido, porque no he permitido ese autocuidado. Igual que busco emociones placenteras en el atracón, también lo puedo utilizar como forma de bajar revoluciones y calmar otras emociones, ¿no? Apagar, ¿no? Esas sensaciones desagradables que siento. Que hay ahí lo típico de todas las pelis, ¿no? De me deja el novio y me voy al bote de lado, ¿no? Pues esa tristeza, ¿no? Compensarla con él el lado, ¿no? Pues todas esas sutiles llamadas ahí de atención, pues no las van dejando en las pelis, pero tienen su fundamento, tienen su sentido, ¿no? Y, bueno, toda esa parte del hambre emocional, ¿no? Hay que hacer distinción un poco entre lo que es comer emocional por calmar emociones, ¿no? O por buscar emociones, o que esto es lo que ahora está como, se está empezando a extender, es entender que cualquier comida nos genera emociones y cualquier situación nos genera emociones. O sea, las emociones están ahí, ¿no? Entonces, como yo asocio esas emociones a esa comida, ahí es donde puede haber o no un problema también. Entonces, el hambre emocional en sí no es malo, entre comillas. Lo malo es las asociaciones que yo hago a que si estoy triste, ¿cómo? A que si estoy enfadada, ¿cómo? ¿Sí? Y que no tenga otras vías de escape, otras estrategias de gestión emocional, de canalización, de comprensión, de parar, ¿no? Entenderme y darme lo que necesito. Incluso puede que haya a lo mejor lugares o situaciones específicas que sean las que te hacen esa conexión con comer. Por ejemplo, vas al cine, pues como palomitas. Yo, por ejemplo, con mis amigos lo notaba, iba... ...domingo y después había allí como una barbacoa y siempre se tomaba algo. Pues es como que cuando vas allí, a lo mejor no tienes hambre, pero tienes que comerte eso porque ya asocias que ha ido ahí con que vas a hacer esa comida. Y eso pasa en realidad que nos va marcando desde pequeños, es decir, situaciones. Si viene toda la familia, es que vamos a comer más. Y a lo mejor no tiene ganas, pero lo vas a hacer porque estás asociando esa situación con una comida en exceso. Que no tiene por qué ser un atracón, como hemos dicho, pero ya te está llevando a comer en exceso en algún modo. Y si tienes una más relación con la comida, sí puede ser que se encadene luego un atracón. O si tienes un atracón para atracón. Hay personas que con ese atracón sí que a nivel social empiezan comiendo como en exceso y luego se van a casa y acaban como culminándolo con un pedazo de atracón. Que eso también es el peligro de esas asociaciones. Totalmente. Y hablabas también del tema del hambre emocional, pero me gustaría que nos diese algunos consejos para saber cómo distinguir el hambre emocional del hambre fisiológica, que sería hambre real, digamos. Y luego también se puede hablar de las ganas de comer. Es que a lo mejor no tiene hambre y tampoco hay ninguna emoción que te desate que comas, pero tiene ganas de comer. Entonces quiero que nos hable un poquito de estos tres conceptos. Vale. Bueno, la hambre física es fácil realmente de distinguir. Y es lo típico, que si tienes hambre te comes una manzana, te comes un brócoli y lo que hayas. No elige, no es caprichosa. Cuando hay hambre, comes lo que sea. Entonces, eso es verdad, pero también hay que tener cuidado porque también muchas veces esas ganas de comer o ese hambre emocional también se tapa con comida sana. Y también hay personas que sean atracones con manzanas y con naranjas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas generalizaciones. Entonces, yo siempre le digo que ningún consejo que yo pueda dar o hablar en general va a ser aplicable a todo el mundo ni mucho menos porque no, es imposible. Pero ese hambre fisiológica se nota en el estómago, se nota ese vacío, se nota que te rugen las tripas, que hay movimiento intestinal y se siente incómodo, pero es soportable. No es me quiero morir o me va a dar algo o tal. Todas estas acepciones que normalmente se dicen mucho, me muero de hambre, todo eso son pensamientos que es cuando empezamos a ver que ya no está hablando el cuerpo, está hablando nuestra mente. ¿Sí? Y es muy importante conectar mente y cuerpo para poder entender esas señales fisiológicas de verdad tener hambre. ¿No? Entonces, pues también como es lógico, si tú estás suficientemente bien alimentado, ¿no? Y tienes una buena nutrición en tu día a día, si tú has comido hace relativamente poco, pues hace una hora y media, pues es casi imposible que tengas hambre. Si tienes ganas de comer algo más y seguramente sea algo específico, pues el contexto ya te lleva a darte cuenta de que no es hambre real, fisiológica, ¿no? Y muchas veces ese hambre emocional que se concibe como emocional es hambre de muchas otras cosas, ¿no? Hambre de cariño, hambre de estar cansada, Y necesitas descansar, ¿no? Todo ese tipo de hambre muchas veces es fácil, ¿no? Acudir a la comida porque es un recurso muy rápido, ¿no? Y la tenemos muy disponible hoy en día. Entonces también genera en nosotros unas asociaciones, lo mismo otra vez que antes, de siento algo incómodo y no sé muy bien si es hambre o no, pero bueno, yo como. Entonces como, se me calma, porque en ese momento es algo inmediato, ese placer que me genera es inmediato y genero un reforzamiento a nivel cerebral que cada vez que note esa sensación desagradable voy a ir a comer. Entonces, y cuantas más veces lo haga, más repito ese patrón y más fuerte se hace, ¿no? Y más cuesta luego dejar de realizar esa conducta, ¿no? Que te hace daño. Entonces bueno, hay un montón de factores preisponentes que dependen mucho de cada persona, que no te puedo hacer una generalización así base, ¿vale? Pero sí que es importante esta parte de, si tú estás bien nutrido durante el día, no es lógico que tú en dos horas, tres horas tengas hambre, porque eso es para las típicas dietas de mil calorías que cada tres horas te dan una manzanita y diez gramos de frutos secos, que entonces claro, es normal que tengas hambre porque estás generando, ¿no? Que tu cuerpo esté trabajando y haga un procesamiento de algo que luego enseguida enseguida lo dice los pies, porque no hay nada ahí, ¿no? De chicha, de alimento. Entonces, si tú no haces una dieta muy restrictiva, seguramente no tengas hambre tan rápido si acabas de comer y has comido de forma nutritiva. Luego, si no es algo específico, no tienes un antojo específico, seguramente también sea hambre, ¿no? ¿Qué más? Lo de las ganas de comer, que me has dicho. Claro, las ganas de comer entran muchos factores también, que es comer por el puro placer de comer, ¿no? Porque algo está rico. No tengo hambre, pero me apetece comerme algo con chocolate o me apetece comerme lo que sea, ¿no? Entonces, esas ganas de comer hay que también ponerlas en valor, ¿no? Yo creo que hay que hacer como balanza, ¿no? Y buscar un equilibrio. Ni me prohíbo, no anticipo comer nada si no tengo hambre, ni el otro extremo de, venga, libre albedrío, me como todo lo que me apetezca siempre que me apetezca porque entonces, y sobre todo con los ultraprocesados, ¿qué pasa? Que son hiperparatables y que generan en nosotros un descontrol en el sentido de que, obviamente, pues están tan ricos que ya lo hacen para eso porque llevan aditivos, porque llevan azúcares de tope, llevan grasas trans y todo el tipo de mejunjes para que tú sientas ese placer tan inmenso y tan reconfortante y que lo quieras sentir muchas veces, ¿no? porque quien no quiere sentir placer, ¿no? Es lógico que cuanto más hacer quieras y más quieras, ¿no? Entonces, claro, pues teniendo eso bien claro de que habrán alimentos, bueno, bueno, sí, alimentos, vamos a llamarlos, que con esa mezcla de nutrientes o de aditivos y demás van a hacer que a mí me cueste mucho más parar de comer y que sepa de verdad si tengo hambre o no porque al final te descontrola a nivel interno porque le estás dando una bomba de calorías al cuerpo pero son calorías entre comillas vacías igual que el alcohol, ¿no? que no le aportan nada al cuerpo, no es que digas, ah, qué bien, grasas buenas, ¿no? porque no hay grasas buenas, no hay, entonces todo eso, ¿qué hace el cuerpo? pues obviamente no es natural y no lo va a recibir igual que si me como algo que me genere ese mismo placer pero pues con ingredientes 100% naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues ponerlo en valor, tenerlo claro, ¿no? sin que eso me condicione ni sea algo estricto ni rígido en mi mente porque si me lo prohíbo aún será más difícil de renunciar a él, en cambio si me lo concedo pues sí que puedo, ¿no? elegir yo. Esto, el típico ejemplo es el de estar en la mesa, has acabado de comer y todo el mundo está diciendo estoy llenísimo y aparece el camarero la carta de postres, uf, tarta de galletas de la abuela, por favor, trae cuatro, y ese es el típico ejemplo de no tengo hambre pero tengo ganas de comer porque normalmente en el postre nadie tiene ya hambre pero es que los postres lo hacen para que estén tan buenos que al final es una fuente de placer más que de comida, no es un alimento en sí. Y hay que ponerlo en valor, ¿no? Es decir, bueno, pues ni siempre que salgo a comer fuera me tengo por qué comer postre porque no es tomárselo nada como rígido ni estricto, ni tener esa, ese, ese, esas normas que nos autoimponemos muchas veces, ¿no? Y me gustaría comentar también algunas ocasiones en las que comes por alguna emoción y voy a comentar algunas que me pasan a mí, por ejemplo, que como un día no tenga nada que hacer y esté aburrido, tiendo a comer más y creo que esto es muy común y le pasa a mucha gente. También, por ejemplo, cuando tengo que estudiar y todavía no he empezado y tengo que ponerme, es como que me da pereza y digo, vale, pues voy a comer es que como comer es una necesidad, está justificado, entonces voy a comer y ya tengo 10 minutos más para empezar a estudiar y eso es otra cosa que me pasaba mucho cuando estaba estudiando, por ejemplo. Y bueno, ya más allá de eso, pues también está lo típico que ya lo veo que igual no es tan común y lo asocia un poco más a comportamientos más que deberían tratarse que es el tema de cuando, por ejemplo, te ha dejado el novio, cuando te sientes solo, cuando te ha pasado algo malo o simplemente que te da ansiedad por cualquier emoción que sea muy común sentir porque al final estás aburrido y lo puedes suplir con otra cosa, digamos, pero a lo mejor la soledad pues es más difícil. Sí, sí, total. Claro, al final todas esas emociones están ahí y muchas veces son desagradables de sentir, pues es desagradable sentirte solo o es desagradable en cierto momento pues eso, me da una pereza increíble ponerme a estudiar, ¿no? Pues buscamos pues excusas, ¿no? Para ponernos a nosotros mismos que sea algo válido bajo lo cual, ¿no? Tener esa conciencia tranquila de, bueno, es que lo estoy haciendo porque esto es importante, primero hay que comer, ¿no? Porque si no tengo, si no como no voy a tener energía o, ¿no? Todas estas cosas que, bueno, es que lo necesito, es que esto me apetece o esto es lo que edito ahora, Y lo que editas realmente es un abrazo, ¿no? Entonces, intentamos con esos pensamientos sugestionarnos para conseguir calmar, ¿no? Pues todo eso que tenemos ahí porque a veces no vemos otra vía, ¿no? O no sabemos cómo hacerlo y muchas veces también simplemente es pasarlo, atravesarlo, atravesar esa incomodidad, de sentirse, atravesar esa incomodidad de estar aburrido y permitirse estar así. Que eso no es negativo, que eso no me hace más ni menos ni más débil ni es nada malo, ¿no? Y que muchas veces por esa incomodidad que sentimos, no, no, buscamos cualquier cosa para que sea un estímulo o, bueno, o algo en lo que pensar, ¿no? Para sobrellevar eso, ¿no? Sí. Ok. Escucha cómo suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha cómo suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!